¡MÚSICA! Goku Super Saiyan 4 ¿Vale? No me interesa No lo necesito Y me vuelo que alguno va a caer Así que... Bueno Los temas 100% ¿Vale? No necesito más No me van a servir de nada Pero bueno Vamos a empezar Tres capsulitas Y... Vamos a ver Vamos a ver si tenemos algo de suerte Super Saiyan 2 Super Saiyan 2 Eh... Torang Su Bardo Super Saiyan Y Pricolo R Bueno, empezamos con la primera multi de 3 Sin mucha suerte, la verdad Jeje ¿Para qué engañarnos, no? No... La suerte ahora mismo no está ahí Muy con nosotros 1, 2, 3, 4 4 capsulas 4 capsulas Y... Bueno Super Saiyan 1 Super Saiyan 2 Parece que me ha gastado la suerte en la otra cuenta, la verdad Eh... Gohan... Gohan este TGT No, este T-Super Gohan con Chandal Puto amo Y ahí lo ve Y... Goku Super Saiyan 3 Es que me vienen hasta bien los Bills ¿Sabes? Es que me vienen hasta bien los fucking Bills Si me toca este personaje Pues nada Continuamos para Bingo A ver si tenemos algo de suerte Va Una cápsula Joder El juego no está muy por la labor de animarme O de decir Venga, va Que vas a tener un fin de pillar Bellito Blue No está muy para la labor Así que... Otro Gohan de esto Bueno, antes me ha traído suerte Me ha dado un SSR A ver si esta vez también lo trae Chaos El... Trump's Troll Troll ¿Es Troll? ¿Es Troll? Sí, es Troll Vale Pan Cabezona Vegetta Super Saiyajino Y... ¡Toma! ¡Sí, joder! Gracias, Gohan y Chandal ¡Sí, joder! ¡Fua! Bien, bien, bien Bien Vamos a por Gohan Y por Dupe, por supuesto Si nos toca, claro ¡Madre mía! Picolino Y bueno, este Gohan no Te queremos el STR Pero bueno, bien, bien, bien Ya nos hemos quitado algo encima, ¿vale? Ya tenemos un Bellito Blue Perfecto Ya estamos contentos, ¿vale? Ya las Storms han sido worth it 100% Por 100% Por 100% Dos capsulitas No te transformes, tío Dan, maldita Tío, algo Es que esto Esto es demasiada tensión Super Saiyan 2 Super Saiyan 3 Ya os digo, gente Me los he fumado en otra vida Porque... Venga, va Yamsa Yamsa Tráeme tu suerte, loco No este tipo de suerte Pero bueno, es un calvo Si le frotamos la calva Dicen que es suerte, ¿no? Goku Super Saiyan 4 Este duele Este Goku Super Saiyan 4 Que sepáis que duele, chavales Al 100% Y me sobra uno ya Pero espero que con el tiempo Acabéis metiendo otro Una pan Le hemos frotado la calva a Satan Pero claro, al ser de GT Pues nos ha traído a su compa de GT, ¿no? Gohan-san Bills Un Goku-sa Joder Joder, joder, joder Gente, joder Joder De verdad, ¿eh? Con la de personaje guay que hay, tío Que me puede salir cualquier cosa Y me toca un Goku De momento, mira Me han tocado dos personajes Que ya tengo al 100% Y luego Me han salido Puta mierda Bueno, puta mierda Luego me ha salido El increíblísimo Bellito Blue, ¿vale? Dos capsulitas Y nada Estas ya son las de 50, creo Si mal no, equivoco Vamos Bien Gracias Juego Aunque sea uno que ya tengo al 100% Pero me da igual, tío Un SSR al menos por la multi Gracias Bills Otro Bills Vale, el asunto va de Bills Así que Es posible que el Bills Y, vale El Trunks nuevo Vamos Bien, bien, bien O sea Prefiero que me salga el Gohan, ¿vale? Las cosas como son Porque este Trunks Creo que no es Dokkan Exclusive Por lo tanto Salen todos los banners Pero bien Todo lo que sean Nuevas unidades De puta madre Venga, va Bills Bills a man Yamcha Yamcha No tiene el pelo largo Así que quizás Suerte no me trae mucha Me ha traído Me ha traído un De allí lo ve Fresco Y ahora me han traído Un Borgos Le voy a tocar la calva Para la siguiente Multi, ¿vale? No Hostia Que aún quedaba, ¿eh? Venga, va Gohan Gohan se está resistiendo, ¿eh? Venga, va Bien Al menos me ha salido el Trunks Y nos dan Tres Tickets Está muy bien Vamos a ver Nos quedan dos Multi más Más la gratuita Más los Tickets Así que vamos a ver Super Saiyan a la derecha Iba a decir Eh, Satan a la derecha Rainbow Ojo el Rainbow, ¿vale? Super Saiyan uno Super Saiyan dos Va, que el Rainbow Sea algo bueno Decente Provechoso Provechoso Sobre todo provechoso Master Roshi Y nos ha salido Otro Trunks ¿Vale? No es tan provechoso Como yo quería Pero es un SSR, ¿vale? Además creo que se llama Igual que este, ¿no? Entonces le podremos subir El super ataque Y toma Joder Bien Se desenfoca y todo Bien, joder Bien Bien, bien, bien Bien, tío Gracias Otra en la derecha Rainbow, tío Y toma Otro dupe Vamos, niño Vamos, 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 niño Y Goku Super Saiyan Ola, vaya multi En verdad, loco Qué lástima este Goku, eh Pero Vaya pedazo De multi Ojo Que quedan más personajes Tío Que se ha bugueado Pensaba que ya Madre mía Vaya pedazo De fucking multi Me he sacado Uno Dos Uno Dos Tres Cuatro SSRs Madre mía Madre Mía Al menos bien Bellito Blue Eso por aquí Y vamos a ponerle el sello Que ya Digo yo Creo que con el tiempo Va a salir Uno nuevo Venga, va Qué me falta aquí Gohan Me falta Gohan 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 Ultimate STR Vamos a invocarlo Vamos a invocarlo Por favor Que Bueno, a ver Después de esta multi Yo creo que está Merecísima vacía Pero bueno Que si quiere salir Yo le invito He invitado A mi casa A mi cuenta Sabe que le tratamos Muy bien aquí De todo Así que Por favor Vente Vente hermano Chao Tú no Tú pero mejor ¿Sabes? Se me fue el wifi Por un segundín Pero volvió Poderoso Otro chao Ya me dirás ¿Cuál será el rate De sacar El mismo O sea El mismo R Dos veces En la misma multi Yo creo que es más difícil Que sacar Cinco LR Es una tirada Porque es que madre mía Otro trunks de esto Vale A ver si le podemos subir El super ataque al 10 Estaría De fábula Y bueno Como hemos Predicho ¿No? Multi vacía Con un Todo poderoso Nail Ah mira Mira Vale Vale No 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 era el mismo Pensaba que el otro Era un R también Vamos allá La última multi Gratis Vale Dos capsulitas Super shane Instantáneo Y luego tenemos La recogida de tickets ¿Vale? Que es mi único chance De pillar a Gohan ¿Vale? Estoy Me faltan los dos líderes De categoría Que están en los dos banners Así que no sé Cómo me la voy a apañar Para intentar sacarlo Porque solo me quedan 50 piedras Mr. Bu Satán Gohan Gohan Venga va Gohan Vuelve un tiempo atrás Tío Vuelve una época atrás Para darme un personaje Cuidado potente Por favor Max Power Goh Gohan Mierda 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 Eh Kibita Kai Va tío Sácame a quien le diste el poder Pero en esa época Y en eso todo, joder Y otro Goku Super Saiyan 3 Joder A ver si tenemos suerte en los tickets, ¿vale? Chavales, es la única recompensa Que puede quedar Me han dado menos tickets que antes Creo que 8 Ostias Ostias Vamos a ver si tenemos algo de suerte, ¿vale? Y... Y poco más, poco más A ver si me sale aquí Gohan Y así ya las últimas piedras que me quedan las tiro a Rosé Y a ver si me sale ahí Omega Xenron Super Saiyan 1, Super Saiyan 2 Venga va, por favor, por favor, por favor Por favor, yo te quiero Yo te quiero Piccolo, me habéis traído antes un SSR Que sea aquí también, por favor Nail, va, por favor Otro calvo, va, Krillin Te he frotado la calva, hermano Me cago en la putin 2, 3, 4, 5, no sé Venga, va Como sacan single, tío Habemos triunfatus Super Saiyan 2 Por favor, por favor, por favor Necesito Gohan-san Va, Chichi Quiero a tu hijo Quiero a tu hijo En... Mi penúltima single A este banner Va, por favor No se lo ocurren, hermano 1, 2, 3, 4 4 cápsulas que no me gustan mucho Y bueno, al menos se transforma No es un R, ¿vale? No es un R Super Saiyan 2 Super Saiyan... No, Super Saiyan 3 Por más que le pique la pantalla No... Vale, este Goku Que lo compro, ¿vale? Que lo compro No me salen mucho Lo tengo todavía Super Atac al 4 o al 5 Así que hasta que lo tenga Super Atac al 10 Me seguirá viniendo bien Satana a la derecha Por favor, que saca Rainbow No, un R, no A ver si me trae la suerte Satana a la derecha Pues se dan 2 Hemos tenido suerte con él antes No esta vez Así que... Nada, gente Bueno Espero que os haya gustado el vídeo ¿Vale? Si es así, dejar un like Proclama Si sois nuevos por aquí Ya estáis más que invitados A suscribiros al canal Y nos vemos mañana Con otro vídeo más De Dragon Ball Z Dock and Battle ¡Ay! ¡Suscríbete!